Todo terreno. Quiero encontrarlo, pero todavía no lo he encontrado. Pues tengo todo el cine de las mujeres, de Pilar Miró, de Ana Díez, de Josefina Molina, de Koiset, de las grandes que hicieron en el camino antes que yo. Literatura, mucha literatura rusa. No sé por qué, pero me encanta la literatura rusa. Yo creo que confiar más en ellas, porque estamos demostrando que podemos hacerlo. Uf, el rodaje, el trabajar con actores. La cantidad de oportunidades y creo que se puede mejorar la distribución, que esa es otra. Hacemos muchas pelis que nadie ve y eso hay que arreglarlo ya. Me gusta romper el esquema de rodaje, o sea, yo voy con todo preparado, todo dibujado y cuando llego al rodaje me encanta decir, olvidaros de todo, vamos a hacer esto. Lo que sucede conviene. Lo que sucede conviene. Pues una persona que siempre me ha apoyado ha sido Carolina Justen y que me inspira. Me parece magnífico y creo que hay que apoyarlo desde siempre. Lo que hacéis vosotras es algo muy importante para el cine. ¿Qué 60 ocupes P alcoolinger Андrey? ¿Qué 10 ocupes Paz? ¿Qué 10 ocupes Paz? Más banco adeño. ¿Qué 10 ocupes Paz? ¿Qué p benefit ha sido Clencia Cordaje, personal vidy? ¿Qué codices Paz? Gracias.